¡Ay, ay, ay! Y aquí, familia, otra vez en Jauga, disfrutando Tú y yo somos culpables ¡Vamos, Chirle! ¡Vamos, Siete Puntas! ¡Vamos, Siete Puntas! RONALD ¡ESO SHIRLEY! ¡Ahí están mis arrieros! ¡SHIRLEY! ¡ASO! ¡Marejo! ¡Está mirado! Radio RONALD ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos mi familia! Me despedicen que soy muy feliz acá. ¡Al que feliz que me estáis dando! ¡Pero nadie sabe! ¡Nadie sabe! ¡Nas piernas y yo conmigo en mi corazón! ¡La mandamos, dice! ¡Vamos, chamo! ¡Un dos! ¡Fenticen que soy yo! ¡Muy feliz bailando! ¡Muy feliz bailando! ¡Vamos, Yashi! ¡Si te termos y quise, que soy muy feliz acá! ¡Muy feliz bailando! ¡Pero nadie sabe! ¡No sabe! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Yuudas y yo conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 saludos hermanos para toda la familia para mis sobrinos yo soy y vive aquí en Lima y 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 la pura verdad Verónica así es la vida y 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 por tu cumpleaños y que sean miles de años más muchas bendiciones marecita y a lave carinita y 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 saludito para la cámara papi vamos a seguir por ahí entrevistando a la gente hoy desde aquí desde el 20 de enero gente y y con toda la gente aquí saludito a nico por toda la gente de Tunantada TV y Virgen de Guadalupe saludo familia guadalupana siempre entre los mejores entre los cinco mejores en este gran concurso nacional de la Tunantada en yaudios jauja gracias nico una palabrita mi guadalupana un gusto llegar a jauja por primera vez y pertenecer a guadalupana todo es mi madre es mi vida es mi todo muchas gracias hermano vamos roger un gusto saludos a la Virgencita de Guadalupe gracias por su bendición y por hacernos presente en este día vamos para adelante estamos entre los cinco primeros oigan gracias hermano bendiciones alguna palabrita miñustita gracias Virgen de Guadalupe por permitirme participar por primera vez en jauja gracias y acá con nuestro vamos a ver con unas palabritas agradecido con el conjunto que me entero Virgen de Guadalupe por participar y pues ser uno de los mejores o estar dentro de los mejores gracias gracias hermano a mi hermano se lo da a mi hermano se lo da a mi hermano se lo ha optado una vez y Gracias a esta familia, de verdad. Nunca los voy a olvidar. Mis pichanitas bloqueando a su abuelo. Su abuelo ya no sabe qué hacer ya. ¡Dale! Gracias, menecita. Cuadalupanos de corazón. Sin llorar, menecita. Si se fue, que se vaya bien lejos, ¿sí o no? Al que se va, se despide. Y al que viene, se le decide. ¡Oígame! Mi gente, carajo. ¡No me voy a quejarlo! Gracias, de verdad. No me tenía fea, no me tenía fea. A nadie, no lo veo a mí tampoco. Rompieron hoy, mis hermanos, acá en Jauga. Gracias, de verdad. A estar entre los cinco, me han demostrado mucho. Bueno, chicos, vamos a cortar la transmisión. Nos conectamos en un rato. Y ya está, de verdad. Vamos a cortar la transmisión. Vamos a tocar la imagen. ¡Viva! 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 Esa es mi banquita Esa es mi banquita Gracias Donita Gracias Madrecita Guadalupe Muchas gracias Comprendí que tu amor no era para mi Tan solo fue una ilusión de esta vida Solo me queda viola Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Solo me queda llorar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Vamos, Madrecita Guadalupe! ¡Vamos, Anita! ¡Guapé! ¡Eso! 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 ¡Dejen todo su pulmón aquí! ¡Somos Virgen de Guadalupe! ¡Todos los días! ¡No puedo bailar! ¡Baila, baila, baila! Para ustedes, aquí, Virgen de Guadalupe, toda la vida. Vamos a traer en la banca. Va a traer una cojina. ¡Va a traer una banca! ¡Va a traer una banca! Va a traer ahí, les digo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Saludos del aniversario de la Sociedad Tumantera Virgen de Guadalupe, paixas! ¡Gracias! ¡Virgen! ¡Gracias! 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 ¡Institución tornantera! ¡Virgen del UP Centro! ¡No hay más! ¡Muchas fanas! ¡Cierto, restaurante! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo nunca se hace un programa. 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 Ronald, llegaste tarde Más vale tarde que nunca Siempre por Virgen de Guadalupe Y no va a ser Voy a hacer las últimas consecuencias ¡Hurra! 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 Tarde, te valore. Ya chicos, a ver si lo cantan, ve, tarde te valore, ya. Quédense, sufran, lloren. ¿Por qué tenemos que compartir tu sufrimiento? ¡Baila, baila, 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 que baile, que baile! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No hay verdad, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Hurria! ¿Por qué? Para verte querido, te pude sentir tu cariño. ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Tú y yo somos los culpables, esta historia de algo. ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Forte! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Fuente, ¿qué dices? 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 ¡Gracias!